Oigan, me encontré a los Skyhawks que están aquí conmigo. La verdad es que estoy contento porque ellos normalmente se avientan de los aviones, hacen acrobacias. La verdad es que la idea fue mostrar al público, en Canadá y en el mundo, algunas de las habilidades de los soldados que los soldados en los canadienses tienen. Tacticamente, básicamente, esto es lo que, como un soldado, ¿y hacen estas manoeuvres en el cielo o no los usan? ¿Es solo para exhibición? Lo que hacemos como equipo es todo para demostrarios. Pero el entrenamiento que vamos a hacer es muy militarizado. Y así, tenemos capacidades de paracias que son tactical, pero este es un equipo de demostración. Tienes diferentes tipos de habilidades y diferentes tipos de equipo para construir algunas de las formaciones. La toughest formación en el equipo es probablemente el tri-by-side formación, donde tres paracias juntas, conectas y fanas sus paracias a ser tres paracias, side-by-side. Sgt. Jenkins es, en realidad, uno de los miembros de esa formación. No olviden de seguirnos en línea, en Facebook, mientras que viajamos a través del mundo y a través de Canadá, demostrando las capacidades de los soldados, los soldados y los airmen de las Fuerzas Canadáneas. Ya escucharon, y eso es una orden.